¡Ajajaja! ¡Esa es todo Hara Gakke! Aquí está Tayo, el capitán de la Sexta División de la Tokyo Man ¡Ajajaja! Vine a ver en primera fila como arrasa con Mikey Líder, voy a hacerte el camino más fácil Termina una deuda y la planea pagar ahora ¡Quítense! Increíble, pareces una excavadora Una sola persona logra destrozar todo a su paso Eres el poder del expresidente de los Black Dragons Fuera de esperarse, eres bastante fuerte Nosotros no vamos a dejar que nadie se le acerque La primera generación, los ancianos retirados Vengan por mi leyendas que aquí los estoy esperando Después de todo, son la combinación legendaria No interfieras, dije que no iba a permitir que en su camino se metan En un combate real no existe ninguna regla Es que no puede ser, quieren explicarle a la caída inversa Ahora entiendan al oponente mientras ven que lo aniquilan Si tienen la ventaja no deben cruzar esa línea Se divirtieron con mi dúo pero ganó Pedazos de mierda, esto se acaba aquí Nuestro dúo de leyendas A partir de ahora, el resto está en tus manos Bájate ahí manchino sano Dime por qué regresaste ¿Por qué prometí salvarte? Y no me iré hasta que tu futuro por fin pueda arreglarse ¿De verdad crees que te dejaré hacerlo? Hanagaki, tú también puedes viajar en el tiempo Tienes ni idea de todo lo que Maichi siempre ha cargado Tú eres el último En el tenemos acorralado Y no estás solo Creí que ya había acabado contigo Chikuyo está hecho pedazos y aún así ayuda a su amigo Takemichi me arrepiento de culparte por su muerte Estoy dispuesto a dar mi vida por el bien del presidente Claro que sí, ninguno se va a rendir Tokio Manji Aún no nos podemos ir Con todo el grupo de pie pelear al mejor, eso es seguro Mejor cállense, nadie va a cambiar este futuro Le da igual que sale a dos enemigos Todos terminan en el piso Perdí a sus seres queridos desde que era tan solo un niño Llorabas cuando eras un bebé No salgan, no salgan No debiles lloran así que yo no lo haré Si tres no son suficientes Nos completamos con el de tatuaje la cien Que es hora, Mitsuya, Pachin, Draken y también Baji Nosotros como compañeros fundamos la Tokio Manji Cuando planeaba hacer que toman conquiste a todo el país Fue justo en ese momento en el que los conocí Y está aquí Quédate con la peor parte de mí Guía mi oscuridad El resto del grupo no puede saberlo así que en tus manos está Takemichi Siempre peleaste a pesar de estar solo Y si te das en cuenta me hiciste saber que ser fuerte no es todo ¿Por qué te pones de pie? ¿Crees que me puedes vencer? Yo prometí a Vajidraken y hasta ti Lo puedo perder Lo he visto mucho a su futuro Solo yo puedo salvarte Una visión, ¿pero cuándo? Justo en este instante ¿Pero qué? Esa patada fue justo como la vi Eso es todo Mikey Hoy lo he visto, ¿de verdad quieres morir? ¡Ahí viene! ¿La detuvo? ¡Es hora de que destaque! ¡Aquí voy Mikey! ¡Ahora empieza mi contraataque! Voy a evitar todos sus movimientos ¿Acaso es un sueño? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Y no es ágil ¿Cómo es que las está esquivando? Pero el ambiente es que yo y no es por suerte Eso es seguro ¿Sabes a dónde van mis patadas? ¿Estás mirando el futuro? A pesar de que las veo debo esforzarme para evitarlas Este mes es saber qué pasa si una de ellas me alcanza ¡Pero no tengo miedo! Tu patrón es así Soy una patada Tengo una oportunidad ¡Y es justo aquí! Todo este alboroto por un simple golpe no lo entiendo ¿Por qué regresaste? Hiciste que fuera en vano mi esfuerzo Con tal de salvarme ese hombre cambió acontecimientos Mi hermano Shinichi Rosano era un viajero del tiempo